Hola, soy María Torres y en la próxima píldora educativa voy a intentar explicar los distintos procedimientos de revisión de los tratados que se contienen en los propios tratados. La revisión de los tratados de la Unión Europea se percibe con una necesidad que deriva de su propia naturaleza de organización siempre cambiante. Así, la inclusión de mecanismos de revisión permite la adaptación de la organización a las circunstancias sociales y a las circunstancias de cada época. Actualmente, los procedimientos de revisión se contienen en el artículo 48 del Tratado de la Unión Europea. Este artículo distingue tres procedimientos. Un procedimiento llamado ordinario y dos procedimientos conocidos como procedimientos simplificados. El procedimiento ordinario se utilizará para aquellos casos de modificaciones más importantes que impliquen una ampliación o una reducción de las competencias de la Unión. El procedimiento es muy simple. Primero, la propuesta de revisión podrá ser presentada por cualquier gobierno de Estado miembro, el Parlamento Europeo o la Comisión. Esta propuesta de revisión se dirige al Consejo. Una vez recibida por el Consejo, este la remite a su vez al Consejo Europeo, ese órgano de dirección política de la Unión Europea, y la notifica a los parlamentos nacionales, que podrán estar atentos para presentar sus observaciones. Tras la decisión positiva del Consejo Europeo, que tiene que ser adoptada por mayoría simple, se iniciará una convocatoria de convención. Esta convocatoria se realizará una vez se haya consultado al Parlamento Europeo y a la Comisión al respecto. En la convocatoria de convención estarán representados los representantes de los parlamentos nacionales, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y la Comisión. Y allí se examinarán las distintas propuestas de revisión y se adoptarán las decisiones por consenso. Si se trata de modificaciones de menor importancia, previa aprobación del Parlamento Europeo, el Consejo Europeo puede decidir no convocar esta convocatoria de convención previa, sino pasar directamente al siguiente paso. El siguiente paso es la convocatoria de una conferencia de representantes de los gobiernos. Esta conferencia se convoca por el presidente del Consejo, y en la misma se deberá aprobar de común acuerdo la modificación planteada habida el procedimiento ordinario. ¿Cuándo se producirá la entrada en vigor de esta modificación? Se producirá cuando sea ratificada por todos los Estados miembros según sus normas constitucionales. Como decíamos, junto al procedimiento ordinario que se dedica a las modificaciones más importantes, existen dos procedimientos simplificados. ¿Simplificados por qué? Porque acortan el procedimiento. El primero se dedicará a la revisión de las políticas y acciones internas de la Unión, la tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión, y el segundo procedimiento es el que se conoce como cláusula pasarela. Para la revisión de las políticas y acciones internas de la Unión, tenemos que tener en cuenta que este procedimiento simplificado puede utilizarse tanto para revisarlas todas completamente o parte de las disposiciones, pero nunca se podrá utilizar como un mecanismo para aumentar las competencias de la propia organización. ¿Cómo se realiza la revisión de estas políticas? Se adopta por el Consejo Europeo por unanimidad, previa a la consulta al Parlamento y a la Comisión. En caso de que se trate de modificaciones institucionales en el ámbito monetario, también habrá que consultar al Banco Central Europeo. ¿Cuándo entrará en vigor esta modificación realizada vía el procedimiento simplificado? Entrará en vigor igual que en el caso del procedimiento ordinario, cuando se apruebe por los Estados miembros según sus respectivas normas constitucionales. La cláusula pasarela, este segundo procedimiento de revisión simplificado, puede utilizarse en dos casos en concreto. El primer caso es aquellos casos en los que el propio tratado prevé que un acto tenga que ser adoptado por el Consejo por unanimidad. Y el segundo caso es aquellos supuestos previstos en el tratado de funcionamiento en el que la adopción por el Consejo de actos legislativos tenga que realizarse vía el procedimiento legislativo especial. Vamos al primero de los casos. Aquellos casos en los que el Consejo tenga que adoptar actos por unanimidad. Aquí, la cláusula pasarela o este procedimiento de revisión simplificado permite al propio Consejo adoptar, mediante decisión, que se autorice el pronunciamiento por mayoría cualificada, no por unanimidad. La única limitación a esta revisión simplificada es que no podrá utilizarse este procedimiento cláusula pasarela en aquellos casos en que las decisiones tengan que ver con el ámbito de defensa o puedan tener repercusiones militares. En el segundo de los casos en los que se puede aplicar este procedimiento de revisión simplificada, los supuestos previstos en el tratado de funcionamiento en el que el Consejo adopte actos legislativos vía el procedimiento legislativo especial, el Consejo Europeo puede autorizar la adopción del acto legislativo vía el procedimiento legislativo ordinario. En cualquiera de los dos casos, habrá que transmitir la posibilidad o esta revisión de forma previa a los parlamentos nacionales, que entiendan la posibilidad de oponerse a la toma de decisión. Esta decisión, por tanto, de permitir la mayoría cualificada o permitir el procedimiento legislativo ordinario, estará en stand-by, estará en suspensión durante los seis meses de plazos que tienen los parlamentos nacionales para mostrar su oposición. Cuando pasen estos seis meses, el Consejo Europeo, por unanimidad, las podrá adoptar vía aprobación del Parlamento Europeo por mayoría de sus miembros. Son, por tanto, distintos procedimientos que permiten la adaptación de los tratados a las circunstancias del día a día de la Unión. Muchas gracias por su atención.